Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo te he estado esperando, de la fecha y la mecha, dime mi vida, donde que te encuentras. Yo te he estado esperando, de la fecha y la mecha, dime mi vida, donde que te encuentras. Y ya te he estado esperando, de la fecha y la mecha, dime mi vida, donde que te encuentras. ¡Vamos!